Estamos en Cruzita, La Bella, con un amigo que es locutor, le invita a la vecina. ¿A quién más invita? A ver. A lo que usted quiere. A ver, invita a quién. Eh, le puedo decir. ¿Quieren animación o quieren locución? Invita a Correa. Ya necesito compañerito también para todos ustedes. Le hice el puente, le hice todo y todo lo que usted quiera. Y me acusan de ladrón. ¿Qué onda, señor? A la vecina, pero sin mala palabra. Sin mala palabra. Su madre, mi puta. Yo quisiera ser mujer solamente para... Sin mala palabra. Dije su madre. Ay, a su madre. Su madre que le diga. Yo me acuerdo cuando era niña. Oye, en el tiempo de antes yo me acuerdo que a uno lo mandaban a comprar. El padre le decía, escupo ahí y regresa antes de que se seque. Así decía, ¿no? Regresaba uno a tiempo. Ahorita manda un niño, escupo ahí. Dígale, antes de que se seque regresa. Dos horas después. ¿O usted tiene mujer? O usted es niña. O usted ya tengo marido. ¿Y qué pasó? ¿Que se fue su madre? Se fue con el policía. ¿Con la policía? Sí. Su madre me espera triste. ¿No está en serio? No, me fui a trabajar en un barco japonés y cuando regresé ya me estaba. Ah, ¿y tiene hijos con ella? Tres. ¿Y...? Maite, Alex y... ¿Viven con usted ahí? No, están en Tocafuerte. ¿Se fue con ella? Tengo cinco niños. ¿Y por qué lo dejó ella? Tres meses sin llamar. ¿Tres meses sin llamar? ¿Y por qué lo llamaba? Estábamos metidos en 1.200 millas para dentro del mar. Nosotros no veíamos la cara a los mismos males que estábamos en Tocafuerte. Cierto. De verdad es que sí, él ha sido una gran persona. Solo se ve, solo se ve... Ha sido algo... Aquí en Hernández lo admiran mucho por lo que él ha sido. Él le saca cualquier estrojo que él quiera, él se la saca. Pero usted dice que aquí es puro cacho. ¿A usted le ha puesto los cachos? A mí no. ¿Que usted se ha puesto? A ver, la plena, la plena. Yo le apuesto mucho y lo que aquí se hace aquí se paga. ¿Sí se ha puesto usted? Sí, mucho. ¿A quién le ha puesto los...? ¿A su pana? A su pana, eso no lo puedo decir porque finalmente eso son cosas de uno. Ay, ay, ay. Yo te... Yo lo he visto muchas veces, pero a mí no me viene a sacar lo que usted quiere saber. No, no le pregunto si usted quiere. No, y le estoy respondiendo. Si usted quiere preguntar algo de decirme. ¿Ah? ¿Ah? ¿O usted quiere decirme? No, yo nadie le estoy sacando a la brava. No, está bien y yo le estoy respondiendo. ¿Y cómo dice que no, hermano? Son cosas personales. No, está bien. Ya, vea, escúchame, cuando uno quiere algo, uno lo responde. El que va saliendo ahí es mi hermano. Cuando hace sol no lo puede ver de frente. ¿Por qué? Sin cantito. Llámenlo acá ahí. Es, escúchame, escúchamele, hermano, llámenlo a ver. ¿Eh? ¿Este más? ¿Usted no le entiende una palabra? ¿No se llevan con los hermanos? Sí. ¿No se llevan? ¿Y cómo? Sí, sí, sí. A ver, llámenlo. William. Harry. Pero bueno, sigue la mano. ¿Y con quién se le fue la mano? ¿Con quién se le fue? ¿A mí? Sí. Se me fue con un hombre. ¡Venga, venga, venga! Pero ya se ve con qué. Yo era medio. ¡Venga, venga, 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 venga! Pero ya se ve con qué. Escúchame, ¿quiere que me diga cuando alguien ve una cámara aquí? Pero, pero, pero... Escúchame, aquí poco tenemos valor para parar, para pararnos a hablar. Aquí llega una cámara, la gente anda así. Pero... Pero... Le ponen la cámara. ¿Puedo pedir solo, solo, un favor? Sale corriendo. Y después hablan que no les ayudan, que no les hacen nada aquí en los Arenales. ¿Cómo le vas a decir? No habla. No habla. No pide. Amigo, le puedo pedir algo solo aquí, solo por la parroquia de aquí Arenales. Vean, en primer lugar, aquí en el muelle no hay una constructura legal. Aquí, las personas que hicieron un contratista, le deben hasta dos y tres meses a los trabajadores. Otra, que el municipio, aquí hay niños, hasta 40 niños, usted venga mañana aquí a la playa, hasta 40 niños, de 8 años, hasta 12, no, no, hasta 12 años, están cogiendo pescado en la playa. Ah, cogiendo pescado. Están cogiendo y son cosas que a veces... ¿Está bien? No, no, no está bien porque los niños, el otro día de que está, de que entraron, que los niños son para estudiar y no trabajar. ¿Cuántos niños tienen? 5. ¿Y sus niños trabajan o estudian? No, estudian. Ah, pero el otro, el otro, el marido y su mujer lo tiene estudiando. No, los niños estaban con la abuela. ¿Y la ñora qué tal era su mujer? Uy, era una mula, era una hierba. ¿Era tú? ¿Era chacho? Él era como usted. Y eso que no era como yo que me gustaba hablar con chacho. Oye, pero, pero, ¿y con quién se fue? Pues yo sí lo conocí. No sé. ¿Al man con quién? Solo sé que es un tal sister. Se parece a Ricardo Aljona. Espérate, espérate, espérate. Porque.